Y los ciudadanos pagando de manera efectiva el combustible, mientras que el Estado se iba endeudando, que al final fue un doble compromiso económico para nosotros. Entonces, ¿cómo este hombre se llena la boca diciendo que eso es para educación, cuando las escuelas se están cayendo a pedazos y ahí se roban todo el dinero también, porque lo único que hacen es construir planteles escolares? Porque el 4% que fue bien luchado aquí, y lo logramos, porque yo fui parte de ese proceso y me opuse a las intenciones del gobierno y salí a las diferentes manifestaciones por todos lados. Y se logró, y lo que han hecho es construir planteles escolares con unas sobrevaluaciones. Vimos lo que pasó con la hermana del presidente. Óigame, que no solo que, le hablo mentira, no solo que se están robando dinero del presupuesto nacional del Ministerio de Educación, sobrevaluando las mochilas, sino que encima de eso le están poniendo una promoción de la primera, digo, de la primera dama, no, perdón, de la hermana del presidente, y ella está tranquilita por ahí, como si nada. Eso es robo, señores, es que nos están robando el país a dos manos. Pero claro, es la hermana del presidente, otra más intocable. Y se puso ahí a llorar, no sé si fue con, ¿cómo es que le dicen al Baicín? Que se echó en los ojos para lagrimear y las cosas. Es una burla que le tienen al pueblo, y eso lo tenemos que cambiar, eso lo vamos a cambiar en el 20. Eso es, así ahí es el propósito. Eso es, eso es, eso es así. Entonces nosotros podemos decir, Ralf y K, vamos. Vamos. Vamos, así no. Así no, ¿cómo es? Ponla así, o a ti no te conviene el punto. No, tampoco. No, no, para que no te busquen, o si no, vamos, y ya, así, vamos. Vamos, vamos. Así mismo es, no, porque después entonces dice el otro. No importa, no importa, vamos. Vamos, ahí sí, bendiciones.